Estamos con más jugadores en la zona de entrevistas, pero el profe Botello creo que ya nos puede diseccionar lo que ha sido la primera parte del partido. Una primera parte que comenzamos muy bien con el primer gol del Betis, pero que luego, queramos o no, teníamos enfrente a un equipazo. Este equipo de Imanol Alguacil, que es muy bueno jugador al fútbol, con gente de mucha calidad, Botello, y que nos dificultó y mucho las cosas en los primeros 45 minutos, con una tarjeta incluso a Guido, que era un lastre peligroso. Sí, al final lo que intentamos aquí en este espacio con los aficionados es una visión objetiva de lo que sucede. Y la radiografía que tú haces es, por supuesto, muy acertada y lo vamos a intentar explicar a los aficionados, porque el Betis golpea primero. Ese gol hace que la intensidad con la que sale, sobre todo teniendo en cuenta la manera de ser profundidad, de esa llegada de Álex Moreno muy veloz por la izquierda, hace que nos pongamos por delante en el marcador, pero luego todo cambia y todo cambia porque la Real nos quita el balón y se adueña del centro del campo. Lo estamos colocando aquí, en ese rectángulo amarillo, fíjense en las camisetas azules. Ahí estaban cuatro futbolistas de la Real Sociedad que nos quitaron el balón. Y este Betis sufre sin balón. ¿Qué hizo el equipo verde y blanco? Lo que no le quedaba otra opción, ir atrás, bloque defensivo. Y es aquí donde radica el porqué de la victoria, porque el Betis ha sabido sufrir. Digamos que han sido unos minutos bastante duros desde el punto de vista táctico y sobre todo psicológico, porque el Betis ha estado muchos minutos en campo propio, pero ha estado con orden, ha estado con criterio, con credibilidad, ha intentado ser una roca. Me parece que esa es la manera de que Pellegrini ha inculcado a este equipo, porque cuando la Real nos metía en campo propio, el Betis ha estado con sus líneas muy juntas. Y han sido múltiples los futbolistas verde y blanco que han ido en la ayuda del compañero, múltiples los jugadores véticos que han tapado agujeros, tanto William José para un lado, Guido Rodríguez, Guardado, Canales en banda derecha y Fekir. En definitiva, una primera parte que demuestra que este Betis sabe sufrir. Y eso es básico para ganar. Y si quieres, vamos de la parte cualitativa a la parte cuantitativa, a los datos. Adelante, adelante, vamos a ello. Perfecto, pues lo mencionábamos en la retransmisión, que nos habían quitado el balón. Aquí lo tienen los espectadores. El Betis ha tenido el 44% de posesión, prácticamente 56% la Real Sociedad. Pero al final tener el balón por tener no suele dar resultado. La Real ha tenido el balón y ha sido muy vertical. Ha disparado a puerta más que el Betis. Ocho tiros totales de la Real Sociedad por cuatro del Betis. Prácticamente un asedio a la portería verde y blanca. Cuatro entre los tres palos, uno del Betis. Y ese único tiro es el gol. De ahí la eficacia. Y si quieres, vamos a ver la parte donde ha estado el Betis los primeros 45 minutos. Y lo que siempre hacemos en este espacio. Lo que pasa es lo que analizamos. Y aquí se analiza, fíjate Juan, cómo el Betis prácticamente los primeros 45 minutos ha estado en su campo. Esa zona que sale ahí con el puntito rojo era la parte de la portería verde y blanca. ¿Y dónde ha estado la Real Sociedad? Pues en todo el centro del campo. Prácticamente nos quitaron el balón, pero el Betis se sostuvo. El Betis sufrió. Y el Betis en la segunda mitad, que luego veremos, fue distinto. Sí, señor. Lectura, como siempre, la masterclass del profe Botello, que vuelvo a decir, habéis visto en ese mapa en el que Pierre perdimos la primera parte. Profe Botello, ¿cómo acabó el equipo? ¿Cómo acabó el partido ya con el 4 a 0 en la segunda mitad? Pues con una versión muy ofensiva del Betis. Una manera de jugar ya por todo reconocible. Tener el balón para ir rápido a la portería rival. Igual, ¿cómo lo hizo Pellegrini? Hemos puesto solo la parte del campo de la Real Sociedad, porque luego las estadísticas entenderán los por qué. Alex Moreno en la banda izquierda, extremo interior, llámenle como quiera. La idea es llegar a línea de fondo y ser un jugador que dé profundidad. Lo mismo de Bellerín, para que por dentro apareciera Canales. De nuevo, ese futbolista sacrificado por el colectivo. Y Juanmi, de manera indetectable, como luego veremos en el vídeo táctico, colocándose siempre a espaldas del central. Todo esto sujetado por un William José, que tanto venía a ayudar al lateral, como se movía con absoluta libertad por el terreno de juego, permitiendo que Fekir, y esta es una de las claves, el gol viene así, pudiese atacar ese carril entre los dos centrales. En definitiva, una Real Sociedad que buscaba, perseguía fantasmas, porque los futbolistas béticos eran de ida y vuelta constantes. Todo sustentado por un Guido Rodríguez, que con amarilla ha mantenido la sobriedad y la seriedad, y un William Carballo, que lo decíamos en la retransmisión, nos ha dado la pausa, y el fútbol. Si quieres, Juan, podemos pasar a las estadísticas. Adelante, vamos con ellas. Pues los datos que reflejan. Recuerdan que la Real tiró más en la primera mitad, como ha ido la segunda. El Betis tira cinco veces a puerta por cinco de la Real Sociedad. Máxima eficacia. Un Betis que dio un pasito más adelante con el control del balón, 49%, y un Betis que, y a mí personalmente es lo que siempre me dice, si el equipo está o no está metido, más faltas que el rival. Son 12 las faltas que comete el Betis por 10 de la Real Sociedad. Si lo vemos desde la zona de ocupación, el aficionado entenderá cómo, desde la primera mitad a la segunda, el Betis ha evolucionado. Primera mitad, campo propio, defendiendo, segunda mitad. Fíjense en la profundidad de los laterales, sobre todo de Alex Moreno. Y este espacio aquí, vacío, es la movilidad de William. El punta que se mueve de izquierda a derecha. Los centrales rivales persiguiendo Fantasma. ¿Y cómo ha estado la Real Sociedad? El viaje táctico desde la zona de ocupación de la primera mitad, donde tuvo más control en el centro del campo, a cómo finaliza la Real Sociedad. Más espacio en campo propio. En definitiva, la llegada del descanso permitió que Pellegrini moviese sus piezas, hiciese magia, como siempre nos tiene acostumbrados. Redobló la apuesta ofensiva, Juan, y el Betis salió absolutamente a por todas. Ya ven lo que podemos aprender cada noche con el profe Botello, de ver la otra visión del partido, que ha finalizado con esa victoria. Trabajo importante. Trabajo importante.